La gente de Sinaloa, ahí le va a comprar, ahí le va a comprar, ahí le va a comprar ustedes. La lana de un pistolero, se le aplaude, se le admira. Porque son hombres completos, no cantan con la mentira, y traen su itinerario, a los que traen la vida. Cuando puse años el jefe, siempre salen los regalos. Unos les traen cementales, otros traen carros del año, otros arriesgan su vida, y en regalos salen caros. Se dio cuenta barbarismo, tiene ese rico enemigo. La lana de un pistolero, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude. La lana de un pistolero, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude. La lana de un pistolero, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude. La lana de un pistolero, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude. La lana de un pistolero, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude, se le aplaude. La lana de un pistolero, se le aplaude, se le aplaude.